¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estamos otra vez en el momento más importante del año en Magic. Estamos ya casi en septiembre, ya sale la nueva colección que marca el inicio de la temporada, podríamos decir, del año magiquero. Mes de septiembre, mes más importante, 5 de septiembre, tendremos en Magic Arena ya disponible la nueva colección de Magic, las Tierras Salvajes del Drain. Bueno, Wilds of el Drain en inglés. Volvemos al plano del Drain, en el cual ya estuvimos hace unos 3 años aproximadamente. Y bueno, pues fue uno de los planos más poderosos de la historia del juego, con muchísimas cartas tremendamente poderosas. Muchas de ellas acabaron siendo prohibidas en estándar. Esperemos que este año sea menos convulso. Y bueno, ya sabéis, como siempre, primer día de análisis, vamos a analizar el color blanco, vamos a ver carta por carta. Voy a dar mis comentarios subjetivos, personales, mi opinión, mi humilde y modesta opinión de las cartas que vamos a ver. Especialmente centrándome en estándar, en construido, desde el punto de vista estándar de Magic Arena. Es decir, más bien pensando en al mejor de una partida. Sin embargo, si una carta es buena para banquillo, lo mencionaré. Y si una carta es buena para limitado, lo mencionaré, ¿vale? Voy a intentar tocar un poquito todo. Ya sabéis que estos vídeos se hacen un poquito largos porque cada color, pues bueno, pues tiene muchas cartas y hay que comentar todas un poquito por encima, al menos. Y bueno, se hacen largos, ¿no? Estos vídeos voy a intentar resumirlo, ir al grano y rápido. Por cierto, muy importante, ya sabéis que suelo llegar virgen a estos análisis, como es el caso de esta colección. Bueno, es cierto que he visto alguna carta hace unos días aquí en un vídeo. Vimos algunos spoilers previos de la colección, pero no he vuelto a ver ninguna otra carta más. Así que más o menos el 80 o 90% de las cartas que voy a ver hoy y el resto de días son totalmente nuevas para mí. No las he visto nunca, no las he leído nunca. No he visto ningún comentario acerca de ellas. No sé si son buenas o son malas. Doy mi opinión sin más. Totalmente natural, totalmente inconsciente de la realidad que pueda ser Magic. Ya estas acturas que muchos habréis visto estas cartas quizás incluso hace días, ¿no? Así que bueno, hoy empezamos el color blanco. Mañana veremos el color azul, luego el color negro y así cada día durante esta semana vemos la colección juntos. Así que sentaos, relajaos, disfrutad porque sé que este es el vídeo favorito de mucha gente y no os olvidéis de ver el resto de vídeos, ¿vale? Porque hoy es el color blanco, es el primer día, pero cada día es igual de importante que el primero porque vamos a ver las cartas de cada color, ¿no? Las cartas multicolores, artefactos y tierras las dejaremos para un último día. Así que estos cinco primeros días serán para cada uno de los cinco colores de Magic, ¿no? Y ya al final, pues el colofón del análisis de la colección. No sé si es buena, no sé si es mala la colección, no sé si es muy poderosa o poco poderosa. La primera, el Drain, nos engaña un poco. Pensamos que no iba a ser muy poderosa y luego al final sí que acabó siéndolo. Eso fue la primera sensación los primeros días. Y con esta, pues puede pasar lo mismo o no. No tengo ni idea y creo que eso es lo bonito y espero que vayáis a disfrutar tanto como voy a disfrutar yo el análisis de esta colección. No dilato más la introducción. Comenzamos ya, Arconte de las Rosas Salvajes. Es rara, así que esperamos que sea buena o al menos poderosa. Por cuatro es el típico 4-4 vuela. No empezamos mal en cuanto a estadísticas. Y dice que las otras criaturas que controlas, que están encantadas por auras. Por cierto, hay muchísima temática de auras en esta colección. Porque lo vimos en los spoilers hace unos días. Y vi que había un montón de cosas relacionadas con auras y encantamientos de criaturas o cualquier otro tipo de permanente. Bueno, pues las otras criaturas que controlas, que también estén, bueno, que estén encantadas por auras. ¿Qué controlas? Tienes que controlarlas tú. Tienen una fuerza y existencia base de 4-4 y volar, ¿vale? O sea, si puedes poner auras a tus criaturitas pequeñitas, van a ser 4-4. Volan, además de lo que le den las auras. Una carta muy interesante y que me molaría muchísimo que viese a juego. Volverían los mazos de voladoras. Así que sería una cosa genial porque en este canal, ya sabéis que siempre han sido muy queridos. Por 4 es un 4-4, ¿vale? Y puede convertir en 4-4 de base, más lo que le den las auras, al resto de criaturas que controlan. Me parece que es una carta interesante. Me parece que es buena. Ojalá surja un buen mazo con esta carta. Potente. Obviamente, no voy a mencionarlo más veces, pero en limitado, todas las raras y míticas suelen ser cartas muy buenas. Y esto sería simplemente por 4, un 4-4, ¿vuela en limitado? Sería bastante bueno. Cuando hablamos de limitado nos referimos a lo que se llama draft o también a lo que se llama mazo cerrado o baraja sellada o como lo quieran llamar, ¿no? Buena carta para empezar. Caballero de las palomas, por 3, es un... Bueno, por cierto, no he mencionado el nombre de criatura, bueno, el tipo de criatura del arconte, porque es tipo de criatura arconte. No tiene sinergias en particular con nada. Que diga, oh, los arcontes ganan más uno, más uno. No. Pero, ojito, porque el caballero de las palomas, sí, y hay que mencionarlo. Es caballero, hay mazo de caballeros bueno en estándar ahora mismo. Y es humano. También hay mazo de humano bueno en estándar actualmente. Así que ya solamente con ser caballero y humano, ya dices, vale, cuida, esta criatura puede ser buena. Pero por 3 es solamente un 1-3. ¿Qué pone su texto? Siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, creas una ficha de ave blanca 1-1 con la habilidad de volar. O sea, te crea un token 1-1 volador cuando un encantamiento no tiene por qué ser aura. Las auras son un tipo de encantamientos que encantan permanentes, concretos, ya sean tierras, criaturas, otros encantamientos, artefactos, lo que sea. Bueno, pues tiene que ir cualquier encantamiento al cementerio que tú controles y entonces pones un token 1-1 volador. Si es, esta carta puede ser buena, ¿vale? Si hay mucha facilidad para sacrificar o destruir encantamientos propios, ¿no? De alguna manera. Y es posible que lo haya. No descarto que esta carta sea jugable tanto para el intado como para el construido. Me gusta, me gusta mucho la temática. De momento las dos primeras cartas sin estar rotas tienen ese rebustillo al viejo Magic. Al viejo Magic en el cual era fácil crear sinergias que fuesen chulas y que pudiesen crear cosas que podían ganar aunque tuviesen respuestas por parte del rival. Esto crea la posibilidad de tener 4-4 voladores mientras se la contesta en juego. Esto crea tokens 1-1 voladores mientras tengas la posibilidad de destruir o sacrificar tus propios encantamientos, ¿no? Interesante, no son cartas superpoderosas que ganen la partida automáticamente pero que pueden crear mazos en torno a ellas, ¿vale? Ya veremos si el tiempo les da la posibilidad de ser cartas buenas o no. Pero ya eso es una cosa del futuro. Primero, caballero enamorado por 4 es un 3-3. Por cierto, primera aventura que vemos, por si nunca habéis visto lo que es una aventura. Una aventura es una carta que se puede jugar directamente como la carta. La carta es caballero enamorado, cuesta 4 y es un 3-3. Punto. Y es otro caballero y humano, ¿vale? O se puede jugar primero la aventura que es esta parte del texto que tenemos aquí, aquí abajo a la izquierda. Que es, en este caso, es un conjuro aventura, como veis aquí, de coste humana blanco, que crea una ficha de papel de majestad. Las fichas estas de papel, ya las vimos el otro día cuando vimos un poquito el spoiler, son encantamientos auras que se ponen sobre criaturas. Anexada a la criatura objetivo que controlas. Y a esa criatura, a la cual le encanta, le da más uno, más uno y tiene la habilidad de rebatir uno. Es decir, que hay que pagar un mana adicional para que los hechizos o habilidades que controla el rival no sean contrarestados. O sea, por un mana blanco le da una especie de, bueno, le da un más uno, más uno y además una especie de protección. Rebatir uno quiere decir eso, que tiene que pagar el rival uno más para hacer objetivo con hechizos o habilidades a nuestra criatura, si no ese hechizo o habilidades que adhería a contrarestado. Así que le da un poquito de protección y un más uno, más uno por un solo mana blanco. Y luego la carta se exilia después de jugarla como aventura. Y desde el exilio las aventuras puedes jugarlas como la carta que es en sí, ¿vale? O sea, que es un 2 por 1. Bueno, una carta que está interesante para el imitado, muy buena esta carta, por cierto, para el imitado la veo muy buena. Para construido podría llegar a dar el salto en un mazo de aventuras, si es que lo hubiese, ¿vale? Que no lo sé si lo va a ver porque habrá que ver la colección en su conjunto y todavía es muy pronto porque estoy leyendo por primera vez estas cartas, ¿no? Qué pena que este hechizo, o sea, que esta habilidad, la parte de la aventura de la carta sea conjuro. Si llega a ser instantáneo sí que sería realmente muy buena. Pero al ser conjuro pierde mucho valor, ¿vale? Porque no puedes jugarla en respuesta a cosas que haga el oponente, que es cuando tendría la gracia, ¿no? Bueno, caballería sacudelunas, esta sí que la vimos y es bastante poderosa. Podría llegar a ver el juego perfectamente. Cuesta mucho mana, por 8 es un 6-6 bola. Y que cuando entra en juego todas las criaturas que controlas ganan más X, más X y volar donde X es el número de criaturas que controlas. O sea, que a poco que tengas 3 o 4 criaturas en mesa, si jugas caballería sacudelunas probablemente ganes la partida. Porque si tienes 4 criaturas es más 4, más 4 a todas y volar. De modo que es probable que el rival no pueda bloquearlas. Así que, ¿cuál es el problema de esta carta? Que cuesta 8 de mana. Carta muy poderosa. Normalmente pagar 8 de mana por ella va a ser complicado. Así que la gente va a intentar, si la acaban jugando, puede ser jugable esta carta perfectamente. Si se acaba jugando, generalmente reanimándola desde el cementerio o poniéndola gratis desde la mano de alguna manera, ¿no? Con algún truco o alguna otra carta que pueda ayudar en ese sentido. Carta buena y poderosa, a la cual no le voy a quitar el ojo de encima. Porque es la típica carta que da para vídeos súper graciosos y súper divertidos para el canal. Celebrante de las reservas. Por 3, un caballero enano. Por cierto, temática caballeros es interesante. Temática de enanos también. Hay bastantes sinergias de enanos normalmente. Ahora mismo en estándar creo que no hay muchas, pero podría verlas en un futuro próximo. Así que echemos un ojito a los enanos también por aquí. Por cierto, no lo he dicho de antes. Caballero y espíritu, lo mismo. Dos tipos de criaturas que sí que son bastante sinérgicos. ¿Me he salto antes algún tipo de criatura? No. Vale, continuamos. Entonces, esto de aquí por 3 es un 3-2. Es una común, por tanto no esperas tanto de ellas. Esta es una mítica, esperas mucho poder, ¿vale? Magic es así. Magic está diseñada así, de base. Las comunes tienen efectos menos poderosos. Las poco comunes, que son las del simbolito gris, que aquí hemos visto una, tienen efectos un poquito más poderosos. Las cartas raras, como esta de aquí, tienen efectos poderosos. Y las cartas míticas, se supone, al menos, la idea del diseño de Magic es que las cartas míticas tengan efectos tremendamente poderosos y especialmente únicos, ¿no? Que no sean habituales en Magic, ¿no? Y más o menos es algo que se cumple. No siempre, pero tiende a cumplirse, ¿no? Así que esta es una común, así que no esperamos tanto de ella. Por tres es un 3-2, caballero y enano, ¿vale? De momento no me llama la atención, pero lo importante son las seis líneas de texto que tiene dentro. Antiguamente en Magic, la filosofía de complejidad de las cartas hacía que las comunes normalmente no tuviesen apenas líneas de texto, ¿de acuerdo? Pero con el paso de los años cada vez le ponen más texto a todas las cartas. Es un poco un problema que tiene el juego, pero lo hacen porque ya está todo inventado en Magic y la única forma de hacer cosas nuevas o únicas o especiales o distintas a lo que ya se ha hecho previamente es añadir más texto. Así que es un mal menor, digamos, es algo inevitable, ¿no? Bueno, pues cuando entra en juego, cuando entra en el campo de batalla, puedes regresar otro permanente objetivo que no sea tierra, que tú controlas a la mano de su propietario. Y si lo haces, adivinas dos. Este es un efecto bastante bueno, ¿por qué? Porque hay muchas cartas que al entrar en juego hacen cosas. Si con la celebrante puedes devolver otro en la mano para en un futuro volver a jugar esa cosa, es muy interesante. Sobre todo cosas tipo encantamientos que hacen cosas al entrar en juego. A ver, aquí hemos hecho alguna que tenga alguna habilidad de entrar en juego. No, pues precisamente estas no. Pero bueno, no importa. Y además, adicionalmente, adivinas dos. Esta carta no es mala del todo y no me sorprendería que llegase a ver juego en algún mazo que requiriese ese tipo de sinergias. Voy a intentar, por cierto, además, en este análisis voy a cambiar un poco mi filosofía y en lugar de decir si la carta creo que es buena o es mala, que es muy cutre, decir esto es bueno, esto es malo, es muy cutre, ¿vale? Magic, lo bueno que tiene, una de las cosas bonitas del juego, es que cualquier carta puede ser buena si encuentras su mazo o si encuentras su estrategia. Así que, como digo, en este análisis de Wilds of Eldraine y de aquí en adelante, voy a cambiar un poco mi filosofía de esto es bueno, esto es malo. No, voy a empezar a decir todo lo bueno que tiene y ya está. ¿Por qué? Porque creo que es mucho más positivo, o sea, es decir, en Magic cualquier carta puede ser buena si encuentra el mazo adecuado. Imaginad que surge o que ya está ahí, no lo hemos visto, un mazo posible con enanos que se suben cosas a la mano y luego las vuelven a jugar y hacen no sé qué y no lo habíamos visto hasta que ha salido la celulante de las reservas. Entonces, como digo, voy a ser más positivo y voy a destacar las cosas buenas que puede tener todas las cartas. En lugar de decir, ah, es buena, es mala. Por cierto, no lo he dicho, pero obviamente la caballería de sacudirunas en limitado sería buena. Y de hecho, si yo me abriese en limitado una caballería de sacudirunas, ya sabéis que en limitado juegas con lo que te abras en los sobres muy resumidamente, aleatoriamente lo que te sale, pues juegas con ello, ¿vale? Resumidamente eso es limitado. Si me saliese esto en un limitado, una caballería de sacudirunas intentaría construir un mazo, lo intentaría, que pudiese llegar a 8 de maná para poder jugar esto y ganar todas las partidas con esto porque sería absurdo. Lo que digo, ya no voy a hablar más de las míticas y de las raras, para limitado todas las míticas y todas las raras son buenas, prácticamente todas, porque tienen efectos tremendísimos que ganan partidas ellas solas. Este es un ejemplo clarísimo. Y ya digo que si me saliese esto en un formato limitado, intentaría montar un mazo que fuese capaz de jugar esta carta. Ya sea jugarla pagando 8 desde la mano o reanimándola desde el cementerio o de alguna manera ponerla en juego para ganar la partida automáticamente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esto. Conecornio majestuoso. Por 2 es un asterisco asterisco. Unicornio no es un tipo de criatura importante. Conejo menos todavía. Es rara, así que espero un buen efecto de ella. Y dice, tanto la fuerza como la resistencia del conecornio majestuoso son iguales a la cantidad de permanentes. Que no. Sea en tierra, ¿qué controlas? Vale. En principio he pensado en un Tarmogoyf. Es una criatura verde histórica en Magic, de toda la vida, muy, muy poderosa. Y me ha recordado un poco a eso. Pero es con permanentes que tú controles que no sean tierra. Entonces, a ver, la carta es tremenda, ¿vale? O sea, tiene un poder gigante porque por 2 de mana podemos estar hablando de tener como mínimo un 1-1. El mismo en mesa ya es un 1-1 porque ya tienes un permanente que no sea tierra. En un mazo adecuado, capaz de llenar la mesa de criaturas pequeñas, artefactos, fichas de tesoro, fichas de pista, lo que sea, te puedes encontrar con que has pagado 2 de mana y tienes un 5-5, un 8-8 en mesa o cosas así fácilmente, ¿no? El problema que tiene, lógicamente, es que no tiene ningún tipo de evasión. O sea, no vuela, no arrolla, no es imbloqueable, tampoco tiene ningún tipo de protección propia, no es indestructible, solo faltaba. Es que son 2 de mana, ¿qué queréis, vale? O sea, la carta, la carta yo creo que puede llegar a ver juego, obviamente. Es innegable que es una carta que puede llegar a ver juego, pero no pensemos que es tan tan buena, ¿vale? Seguro que hay gente pensando que es muy poderosa o lo que sea, pero lo que os he dicho, le falta evasión, le falta protección para sí misma, no tiene sinergias, no es ni caballero, ni humano, ni ningún tipo de criatura, ilusión, espíritu, hay tipos de criaturas o bribón o algo por el estilo que enseguida encuentran sinergias con otras de su clase, ¿no? En cambio, los unicornios y los conejos todavía no están muy explorados en Magic. Entonces, ¿qué tienes? Por 2, un 5-5, un 4-4 en un mazo especialmente diseñado para que tengas muchos permanentes en mesa, lo cual no es imposible. Por eso digo que creo que es una carta muy poderosa y que puede llegar a ver juego, pero no penséis que va a entrar en cualquier tipo de mazo. En limitado, ¿qué tienes? Pues vas a tener un 3-3, un 4-4 por 2 de mana, lo cual está bastante bien, sin habilidades que destaquen. Cortesano maldito, por 3 es un 3-3 vínculo vital. Este ya lo vimos el otro día. Es noble y es humano. Bueno, incluso el tipo de criatura noble es bastante habitual en Magic. Humano es el tipo de criatura más habitual en Magic, ¿vale? Hay muchos humanos y buenos. Y esto es muy interesante. Y luego dice que cuando entra en el campo de batalla creas una ficha de papel de maldito anexada a él. Y entonces la criatura encantada es un 1-1. Esto de las fichas de papel, si no he entendido mal lo de las fichas de papel, son encantamientos auras que se ponen a lo que te indiquen, ¿vale? En el texto. Pues esa ficha de papel de maldito es un aura que encanta al cortesano maldito y lo convierte en un 1-1. ¿Vale? Porque la idea es que esto genere sinergias con otras cosas. Esta carta no es mala del todo. Hay cartas que te permiten sacrificar encantamientos, destruir encantamientos, mover encantamientos. Entonces, imaginad que puedo mover este encantamiento que convierta una criatura en un 1-1 a una criatura del rival muy buena. Un 8-8 arroya que tiene el rival, pues lo conviertes en un 1-1, ¿vale? O que sacrificar dicho encantamiento o destruirlo hace que esto se convierta en lo que es por 3-1-3-3 vínculo vital. Y hay ciertos mazos que van a aprovecharse de cada vez que sacrificas un encantamiento. Lo hemos visto hace un momento, ¿no? Así que esta carta no es mala del todo, ¿vale? Porque hace cosas así interesantes, pero yo creo que es una carta que es difícil de explotar, ¿vale? Que va a requerir un mazo muy, muy concreto de encantamientos, de sacrificar encantamientos, destruir encantamientos o mover encantamientos. Y seguramente haya cosas mejores. Pero, como digo, siendo positivo, me gusta porque son dos permanentes en uno. Es la propia carta más el encantamiento que pones. Y generas ciertas sinergias con ese tipo de mazos que podrían surgir y que estaría genial que surgiese porque estoy deseando que Magic se convierta otra vez en lo que era. En un juego en el que importaban las sinergias, en el que era un juego abierto en el que casi cualquier estrategia podría llegar a encontrar su camino para ser competitiva o medianamente competitiva. Hoy en día quizás no estamos en ese punto y estaría muy bien que Magic se orientase un poquito hacia ese nivel, ¿no? A echar a los intrusos. Por 5 conjuro, eliges un número entre 0 y 10, destruyas todas las criaturas con una fuerza mayor o igual que el número elegido. Es otra ira de dios más de coste 5. Ya hay muchas en estándar actualmente. Y no es mala. Si nombras 0, destruyes prácticamente cualquier criatura que haya en mesa. Por cierto, es posible que una criatura tenga fuerza menos 1, menos 2, menos 3. Es posible, ¿vale? Pero es muy raro, así que no contemos ni siquiera con ellas. Así que básicamente esto destruye todas las criaturas en juego que tú desees, porque lo de siempre. Si yo tengo una criatura 8-8 y las del rival... O sea, si tengo una criatura 1-1 y las del rival son 4-4, puedo decir, pues, 4, puedo elegir el número 4 y destruyo las criaturas de fuerza 4 o más, las del rival, y las midas no, ¿vale? Entonces, es un removal que pueden aprovechar mazos de criaturas pequeñas contra mazos de criaturas grandes. Es otra ira de dios más, ¿vale? ¿Se va a jugar o no se va a jugar? No lo sé. Yo creo que lo tiene complicado porque ahora mismo hay tantos efectos tipo ira de dios como este que seguramente sea difícil que ningún mazo la pueda aprovechar más que otros mazos. En cualquier caso, como digo, es interesante. Hablemos de banquillos, que no hemos hablado de banquillos. Para banquillos de mazos de criaturas pequeñas, cuando se enfrenten a criaturas grandes, te la metes de banquillo para la segunda y la tercera partida. Si mi mazo es de criaturas que son 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, eso es lo que sea, el rival son de 4, 4, 5, 5, pues echar a los intrusos parece bastante buena, ¿no? En ese sentido. Financiero con buen ojo. Por 3 es un noble y humano. 2, 3. Al comienzo de tu mantenimiento, si un oponente controla más tierras que tú, creas una ficha de tesoro. ¡Guau! Es una especie de Lantax con fichas de tesoro. ¿Veis? Interesante. ¿Por qué? Porque son permanentes. El propio financiero y además la ficha de tesoro que puede ponerte en mesa, ¿de acuerdo? La sinergia que habíamos dicho antes con el conicornio ese, ¿cómo se llamaba? El conecornio, sí, sí, conecornio. ¿Vale? Permanentes. Todo lo que sean permanentes en mesa es bueno. Cuantos más tengas mejor porque vas a poder generar sinergias, ¿no? Vale, entonces, volvemos al financiero este con buen ojo. Y dice por aquí después. Pagas 3, eliges un color y ese jugador gana el control del tesoro objetivo que controlas. Robas una carta. O sea, pagando 3 de mana le regalas una ficha de tesoro al rival, pero robas carta por 3 de mana. Es bastante buena esta carta. Bueno, bastante buena. Tampoco nos flipemos, ¿vale? Es una carta interesante. ¿En qué mazo podría llegar a jugarla? Es que es complicado qué mazo podría llegar a jugarla. Porque los mazos de humanos suelen ser mazos rápidos y agresivos, normalmente. Entonces, esta carta es un poco lenta, ¿vale? Pretende jugar una partida más a largo plazo, ¿no? ¿Creéis que algún mazo de control querría jugar esto para aprovechar la posibilidad de robar cartas simplemente dándole fichar tesoro al rival? Bueno, no la veo muy clara esta carta. Mira, todas las que hemos visto hasta ahora las he visto bastante jugables, bastante decentes. Entonces, el problema de este lantax es que cuesta 3 de mana. El lantax original costaba un mana blanco y te daba 3 tierras de llanura a tu mano directamente, ¿vale? Y esto no tiene nada que ver con eso. O sea, quien diga que esto es un lantax lo decimos simplemente porque nos puede recordar un poquito a ello. Pero no, no es un lantax ni muchísimo menos. Es una carta bastante normalita, en limitado. Es interesante, ¿vale? Pero no más allá que eso. Poco juego le veo a ello. Ah, el ferretro de cristal. Esta CV que la habían reeditado es una carta muy buena que salió en el Drain original, que se llamó la colección El Trono del Drain. No recuerdo si fue la colección de septiembre de 2019, puede ser, o de septiembre de 2020. No, septiembre de 2019 fue, ¿no? El Trono del Drain. Bueno, pues en El Trono del Drain, que fue la primera vez que visitamos el plano del Drain, salió el ferretro de cristal. Y ahora, en las tierras salvajes del Drain, segunda vez que visitamos el plano del Drain, volvemos a recibir el ferretro de cristal. Que es un removal muy, muy, pero que muy bueno para un formato como es estándar. Obviamente también para limitado, ¿no? Por dos, cuidadito, porque es un artefacto. Aunque sea de color blanco, los artefactos pueden tener color. Cuando el ferretro de cristal entra al campo de batalla, exilias una criatura objetivo que controla a un oponente de coste tres o menos, mientras el ferretro de cristal permanezca en mesa. Así que tienes por muy poquito mana un removal muy eficiente que exilia a criaturas. Y además es un artefacto, y además es un permanente. Así que tiene ciertas ventajas a la vez que desventaja, porque al ser un permanente que te pueden destruir, porque es un artefacto fácil de destruir, el rival podría recuperar la criatura. Lo típico bueno del ferretro de cristal es que si exilias una ficha, la ficha nunca vuelve, ¿vale? Se exilia para siempre, no desaparece, digamos, del juego. Entonces los ferretros de cristal, el ferretro de cristal ha sido especialmente bueno cuando en el metajuego hay muchas fichas de criatura, como es más o menos el actual estándar y bastantes fichas de criatura también, ¿no? O hay mazos que no pueden romper artefactos o que lo tienen muy difícil para romper artefactos, como las típicas mono red, mono blue, mono black, son mazos que interactúan muy mal con artefactos, ¿no? Entonces el ferretro de cristal es casi intocable para ellos. Gloria del Arconte, por un mana blanco instantáneo que tiene la habilidad de negociar. Puedes sacrificar un artefacto, un encantamiento o una ficha al lanzar este hechizo, ¿vale? O sea, el coste del hechizo es un mana blanco y es instantáneo. Como hemos visto antes, está genial cualquier carta que te dé un permanente extra, aunque sea un encantamiento que se pone sobre sí mismo, que lo convierte en un triste 1-1, luego hay cartas que tienen la habilidad de negociar que te van a permitir sacrificar cosas que tú no quieras, que no necesites, que te sobren o que quieras sacrificar. O sea, que la habilidad de negociar es muy buena, ¿vale? Y dice lo siguiente, por un mana blanco instantáneo, la criatura de objetivo obtiene más 2-2 hasta el final del turno. Perfecto. Típico hechizo que es, bueno, truquito de combate para limitado está bien. Pero, si además el hechizo ha sido negociado, es decir, si has sacrificado artefacto, encantamiento o alguna otra ficha mientras lanzas el hechizo como coste adicional, esa criatura también gana las habilidades de volar y vínculo vital hasta el final del turno. No la hace jugable para construido, yo creo, salvo el interés de sacrificar, pero seguramente haya formas de sacrificar más interesantes que esta. Es muy buena para limitado, ¿vale? Porque volar, vínculo vital, más 2-2, truquito muy majo, sobre todo si puedes sacrificar en tu mazo, para construido es un poquito menos interesante porque en construido hay menos ataques y bloqueos, ¿vale? El formato construido es distinto al formato limitado. Es una carta bastante decente, bastante interesante, pero ¿sabéis lo que la haría buena? Para construido, que en lugar de volar ganase indestructible o no puede ser objetivo hechizos o habilidades o antimaleficio o algo por el estilo, ¿vale? Para poder proteger a la criatura. Pero como esto no da protección para construido es menos interesante, ¿entendéis? En construido, si tú juegas este tipo hechizos generalmente es para hacer que una criatura tuya sobreviva o se vuelva indestructible o algo por el estilo. Y esto de volar y vínculo vital es más para limitado, ¿vale? Para que puedas, que no te poloquen las criaturas del rival, para que ganes unas pocas vidas extras interesantes, para un bloqueo en el cual le das más 2-2 y matas a la criatura del rival sin que muera la tuya y cosas así de ese estilo. Grifo, obediente, por 5 es un 4-4 vuela. Pagas 3, sacrificas 2 encantamientos, ya son muchos encantamientos. Y regresas el grifo obediente de tu cementerio a tu mano, ¿vale? Hay pocas y había dicho que iba a ser positivo con las cartas y voy a serlo. Esta carta es injugable en construido. ¿Por qué? Porque por 5-1-4-4 vuela es una caca, ¿vale? Sí, te permite sacrificar hasta 2 encantamientos de golpe simplemente por el mero hecho de estar en su cementerio, lo cual, ojo, no me parece nada malo. No porque devuelvas el grifo a tu mano, sino porque te permite sacrificar encantamientos que a lo mejor a veces no es tan fácil. Que no me dé la sorpresa. Yo esta carta he dicho que para construido es mala, es injugable porque por 5 solo es un 4-4, ¿vale? Eso es flojísimo para estándar y cartas mucho más grandes por ese coste, ¿vale? Pero que no me lleve la sorpresa y resulta que esta carta se juega en mazos que necesitan sacrificar encantamientos porque no es imposible, ¿vale? No es imposible que exista un mazo que quiera y que el grifo obediente cumpla esa función. Pero os iba a decir que para limitado es una carta bastante decente, ¿vale? No la menos precisa en limitado porque por 5-1-4-4 vuela en limitado. Está bastante bien. También que además puede volver desleccionamiento a tu mano si tienes algún tipo de sinergia con encantamientos mejor todavía, ¿no? No es una carta mala para limitado. Y en construido, en principio, no creo que la vayamos a ver nunca. Pero cuidado que a lo mejor me equivoco con esta carta, ¿eh? Bueno, como esto va a ser un vídeo muy largo, vengo preparado. Vengo preparado con brebajes. Así que, por cierto, no me pagan, ¿eh? Ojalá me pagas esta gente. Pero no seáis probado esto, los Energetis estos. Hay como 20 sabores y está a cada cual más rico, pero sabores súper locos. ¿Qué sabor hay? Había sabor de fresas con nata y está bueno. O sea, no es que sea una guarería de... No, es que está bueno. Me he dado a policía de agallo de estas cosas y no me paga nadie. Ay, qué fresquito estoy ya. Guardia de puente helado. Por dos es un 2-2. Soldado elemental, buenos tipos de criatura. Pagas tres, lo giras y giras la criatura objetivo. Vale, voy a decir lo mismo del caso anterior. No es que la carta sea mala. Es que es una carta que no está diseñada para construido. Porque por dos solamente es un 2-2. La habilidad es buena, pero tiene un coste tan alto que en construido no te lo puedes permitir. En construido no puedes permitirte pagar tres de mana. Porque las partidas acaban en el quinto o sexto turno. Pagar tres de mana es perder un turno entero de esos cinco o seis turnos que tiene una partida. O sea, para girar un bicho nada más no haces nada realmente con esto. En cambio, el limitado es una carta muy buena esta. Las cartas que giran otras criaturas son muy buenas. Porque aunque una cantidad de mana como tres puede parecer alta, el limitado no lo es tanto. Porque las partidas se alargan mucho. Se van al turno 8, 10, 12 muy fácilmente. Al final las cantidades de mana acaban sobrando. Y aunque sea poca cosa, girar una criatura del rival puede significar que no te esté atacando su 6-6 vuela a roya. O que no te esté bloqueando y que puedas tú atacar libremente. Así que es una carta diseñada para limitado. No es que la carta sea mala, es que no está diseñada para construido. Por eso es mala en construido. Pero no es que sea mala la carta. Es que está diseñada para el formato limitado. Guía del Valle de Twin por 4 es un 2-3 vuela que tiene la habilidad de celebración. Que dice lo siguiente. El guía del Valle de Twin obtiene más 1 o más 0 y vínculo vital. Mientras dos o más permanentes que no sean tierra entraran al campo de batalla bajo tu control este turno. La habilidad de celebración es una habilidad bastante interesante. Porque provee a tus criaturas de ciertos beneficios interesantes. En este caso más 1 o más 0 y vínculo vital a una criatura que vuela. Vale. Pero lo importante es que es bastante fácil disparar esta habilidad. Es bastante fácil que haya dos o más permanentes que hayan entrado en juego bajo tu control que no sean tierra. Sencillamente la propia criatura en sí que acabas de jugar y otro permanente que juegues. O una criatura que al entrar en juego crea una ficha de tesoro o cosas de ese estilo. Dos permanentes en mesa por turno no es difícil en el mazo adecuado. Sin embargo os digo lo de antes. No es que esta carta sea mala. Es que esta carta no está diseñada para construido. Está diseñada para limitado. En limitado me parece una bomba. O sea, en limitado es una común. Es decir, os la vais a encontrar muy a menudo. ¿Por qué? Porque es común. En los sobres va a salir muy a menudo. Entonces va a haber muchos jugadores que juegan una, dos o tres guías del Valle de Twin. Porque le han salido en sus sobres porque han tenido suerte. Y tienes que por cuatro solamente es un 2-3. Pero es muy fácil, como os digo, poner dos permanentes en mesa en un turno. Es más, vas a buscar, vas a guardarte cartas en mano para poner dos permanentes en mesa por turno de alguna manera. O vas a montarte un mazo capaz de poner criatura y ficha de tesoro. O criatura y ficha de criatura. Quieres poner dos permanentes en mesa para que ganes ese más uno más cero. Y vínculo vital en limitado, un 3-3 vuela vínculo vital marca muchísimo, pero muchísimo la diferencia. Así que esta carta es, diría, 5 estrellas en limitado. Creo que no exagero. Pero no es una carta jugable en construido. Porque aunque fuese directamente por cuatro un 3-3 vuela con vínculo vital directamente sin celebración y nada que ya tuviese, no sería ni siquiera jugable en construido. Ni aunque fuese 4-4 vuela vínculo vital sería jugable en construido. Fijaos lo que os digo, ¿vale? En construido se pide algo más. Entonces, hojas de luz de Kelan, por dos, voy a decir Kelan porque entiendo que es ser algo anglosajón, ¿no? De habla inglesa, ¿no? Entonces, bueno, no voy a decir Keyan, ¿no? Bueno, hojas de luz de Kelan, por dos, es un instantáneo con la habilidad de negociar que ya hemos visto antes. Las hojas de luz de Kelan hacen 3 puntos de daño a la criatura atacante o bloqueadora objetivo. No es una carta especialmente interesante en construido normalmente porque, como os he dicho muchas veces, hay pocas fases de ataque y de combate. O sea, hay pocos ataques y pocos bloqueos, básicamente, ¿vale? La fase de combate no es lo primordial en construido. Sí es lo primordial en limitado. Bueno, entonces, si este hechizo además fue negociado, en vez de eso, destruye esa criatura. En cualquier caso, os voy a decir que esta carta sí es buena en construido porque los mazos de control, los mazos defensivos, esperan que los mazos agresivos ataquen. Así que por dos de mana tienes un instantáneo que o bien hace 3 puntos de daño a algún atacante que te esté atacando que puedas matar porque aguanta 3 o menos, o puedes aprovechar, es que negociar no es malo, o sea, negocias y dices, pero es que tienes que sacrificar. No, no, cuidado, en Magic, poder sacrificar cosas es hasta bueno porque hay muchos permanentes que quieres sacrificar. Y me va a venir muy bien todo el rato el ejemplo de la bicho esteraroc, este, que por cierto es humano, no sé por qué esta cosa es humano cuando parece una especie de sapo extraño. Este ejemplo es buenísimo para que veáis que en Magic tú muchas veces quieres sacrificar cosas que no quieres tener, como es la ficha de papel maldito que lo convierte en un 1-1, ¿vale? Entonces estás deseando jugar cartas como Hojas de Luce de Keran. Hay muchas cartas así que quieres sacrificar. Quieres sacrificar artefactos a veces, quieres sacrificar encantamientos o fichas porque te generan sinergias o porque te viene bien o porque lo que sea, ¿de acuerdo? Así que esto por dos de mana instantáneo, destruir cualquier criatura atacante o bloqueadora, es realmente una carta jugable para construido. Que a lo mejor al final no acaba jugándose, pero me parece bastante jugable para construido. Y desde luego en limitado es una bomba, en limitado esta carta es tremendamente buena. Y es otra vez una común de estas que va a marcar bastante la diferencia. Estas tres cartas, de hecho estas tres cartas blancas que veis aquí son bombas en limitado. A esta le daría cuatro estrellas y media, a esta le daría cinco estrellas y a esta le daría cuatro estrellas y media, ¿eh? Son, o venga, cuatro estrellas a las tres, yo qué sé, pero entre cuatro y cinco estrellas están estas tres cartas, ¿vale? Muy buenas cartas las tres, para limitado, para limitado. Pero ninguna de las tres... Bueno, esta de aquí creo que sí que es un poquito jugable en construido, pero estas otras dos no son jugables en construido. Fijaos la cuestión. Intromisión espeluznante. Por tres instantáneo prevén todo el daño que las criaturas fueran a hacerte a ti y a las criaturas que controlas este turno, ¿vale? Es un hechizo tipo fog, tipo niebla. Fog era un instantáneo verde que costaba un mana verde y que prevenía todo el daño de combate que fuera a realizarse este turno, ¿vale? Un instantáneo se jugaba en el turno del rival y era lo que llamaban el time walk verde. Era el gana turnos extra verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente el rival te ataca con todo, te proteges todo y ya está. Me atacas de 200, me da igual, me protejo todo, ¿vale? Entonces era como ganan un turno extra. No es lo mismo, pero era el time walk verde, ¿vale? Porque el time walk azul sí que era ganar un turno extra por dos manas. Bueno, el caso es que este tipo de hechizos suelen valer un mana o dos si tienen ventajas interesantes. Pero es que este cuesta tres y no tiene ventajas especiales, salvo que tampoco reciben daño tus criaturas. Entonces, es un truco de combate para limitado. Para limitado creo que es un buen truco de combate. Pero en construidos siempre ha habido mejores hechizos tipo fog, tipo niebla, que previenen todo el daño de combate durante ese turno y que pueden darte ese turno extra de gratis. No siempre se han jugado. Requieren mazos muy específicos de combo o mazos de control muy, muy, muy controleros, muy de catenacho. Y bueno, al costar ya tres de mana se hace un poco caro para este tipo de efectos, así que no la vamos a ver a jugar en construido porque hay opciones mejores simplemente por eso. Pero en limitado este tipo de trucos de combate, cuando los ha habido, han sido significativos. Han sido incluso win conditions, ¿vale? Ah, el rival te ataca con todo porque te gana. Pues tú previenes todo el daño y a la vuelta le atacas tú y le ganas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y además como protege también a tus criaturas del daño, es un truco bastante versátil, ¿no? Es una carta jugable para limitado. Bueno, la princesa alza el vuelo, ¿vale? Primera saga que vemos en esta colección. Las sagas son encantamientos de un tipo especial que entran en juego y al entrar en juego se dispara su primer capítulo y luego cada turno, en el paso de robar, se va disparando cada uno de sus distintos capítulos. En este caso, esta de aquí tiene tres capítulos. Al final del tercer capítulo se resuelve y la saga se sacrifica. Bueno, esta saga cuesta tres de mana y primer capítulo, según entra en juego, exilias hasta una criatura objetivo. Eso está genial, ¿vale? O sea, por tres de mana es un removal. Puedes exiliar una criatura del rival o tuya porque no especifica. O sea, encima es versátil. Puedes exiliar una criatura tuya que quieras o una del rival. Bien, segundo capítulo. Al siguiente turno, cuando robas, en ese paso de robar, antes de llegar a la primera fase principal, ¿de acuerdo? O sea, es decir, antes de que se pueda jugar tierra, conjuros, artefactos, encantamientos, se resuelve el segundo capítulo de la saga que dice la criatura objetivo. Estoy explicando cómo funcionan las sagas y que hay un paso que se llama paso de robar que forma parte de lo que se llama la fase de mantenimiento, de la fase de principio de turno. Bueno, el caso es que la criatura objetivo que controlas obtiene más 2, más 2 y volar hasta el final del turno. Es un segundo capítulo bastante más flojo porque es lo que se ha dicho siempre. Más orientado al limitado que ha construido, lo que sea, dopar, lo que sea. A ver, que sí, que ya sé que algunas veces en construido puede ser relevante dopar, lógicamente, ¿no? Sí, no es inútil totalmente, lógicamente, pero es más importante en limitado que en construido, ¿vale? Bueno, tercer capítulo. Regresas la carta exiliada al campo de batalla bajo el control de su propietario. O sea, te vas a quitar de en medio la criatura del rival durante 2 turnos, luego la vas a recuperar, o lo puedes hacer sobre una criatura tuya que al volver al juego vuelva a disparar sus habilidades de entrar en juego si es que las tenía. Entonces, es una carta versátil, es interesante porque es defensiva o de utilidad. Defensiva porque puedes eliminar una criatura del rival durante un par de turnos, o de utilidad porque puedes hacerlo sobre una criatura propia que luego quieres que entre en juego más tarde. Y mientras tanto, da más 2, más 2 y volar a alguna criatura. Entonces, yo creo que, sobre todo el segundo capítulo, a mí me indica que esta es una carta más diseñada para limitado que para construido. En limitado, el hecho de quitar de en medio de una criatura del rival durante 2 turnos, puede significar que ganas la partida porque quitas ese bloqueador molesto que tenía el rival, o esa win condition que tenía el rival, y tú, con ese más 2, más 2 y volar, la evasión es súper importante en limitado, puede que ganes la partida prácticamente. Y luego, cuando la devuelvas, pues a lo mejor ya has ganado la partida en este tercer capítulo de la saga. Una carta muy buena para limitado, desde luego, eso seguro que es muy buena para limitado. Y para construido, el problema es que tampoco tiene mucho problema, realmente, para construido, porque la habilidad de exiliar, aunque luego la devuelva, es buena para construido, tanto para contra el rival como para utilidad de tus criaturas. A mí lo que me chirría para construido es el más 2, más 2 y volar, que seguramente sea bastante inútil en construido. Así que es una carta bastante buena en limitado que dudo que sea suficientemente buena para construido. Llegar la medianoche. Por 3 instantáneo destruye el permanente objetivo que no sea tierra. Su controlador crea una ficha de criatura humano blanca 1-1. Esta carta me parece increíblemente buena, seguramente una de las mejores cartas de la colección. No entiendo de esta carta. Es decir, es que destruye cualquier permanente que no sea tierra. El mejor planeswalker, la mejor criatura, artefacto, encantamiento, lo que sea, destruye cualquier cosa y la única pega que tiene es que le da un token 1-1 al controlador, porque puedes destruir algo tuyo y te pones a ti mismo el token 1-1. Pero por 3 de mana instantáneo me parece una carta excelente. Desde luego seguro que va a ser una de las mejores cartas blancas o una de las mejores cartas poco comunes de esta colección. Es buenísima en construido, es buenísima en limitado. Y es que es súper versátil, barata, tiene un coste muy asequible. Me parece muy, muy, muy buena carta y va a haber muchísimos juegos, seguro. Es realmente muy buena carta, muy buena en todos los sentidos. Ninguna pega. No sé qué opináis debajo del vídeo en la descripción. No, debajo del vídeo, perdón. Debajo de la descripción. Me ponéis en los comentarios qué opináis de llegar la medianoche. Si me he flipado, si me he ido muy arriba con esta carta o no. Pero realmente me parece muy buena. Es una pega minúscula darle un token 1-1 de humano al enemigo a cambio de a lo mejor haber destruido su atraxa. Por poner un ejemplo, ¿vale? Estoy cambiando tu atraxa, 7-7, vuela, vínculo vital, vigilancia, tal. Por un 1-1, ¿vale? Y me ha costado 3 semanas velocidad instantáneo. Es una carta realmente muy buena, me flipa. Los 3 ratones ciegos. Otra saga. Esta tiene 4 capítulos. Cuesta 3 de maná. Es rara, por cierto. O sea, que esperamos cierto poder de ella. Ah, esta ya la vimos en los spoilers, me acuerdo. Creas un token 1-1 en el primer capítulo. Por 3, 1-1-1 es un poquito pobre. Pero me gusta esta carta. Recuerdo que me gustó. Luego, segundo capítulo y tercer capítulo. Creas una ficha que es una copia de otra ficha objetivo que controlas. Una ficha de ratón, por ejemplo, que has puesto antes o de cualquier otra ficha que tuvieses en juego previamente. Es decir, que en un mazo orientado a esta carta, en el cual tengas fichas, imagina que tienes una ficha de criatura 3-3 o 4-4, o fichas de tesoro. Porque no especifica que tenga que ser una criatura. Ficha de tesoro, ficha de comida, ficha de lo que sea. Ficha de... ¿Cómo se llama este? El Plainswalker rojo-negro. Joder, ya me acuerdo. Mira qué desastre. ¿Cómo se llama? Omnixilis. ¿Era Omnixilis? El Omnixilis rojo-negro crea fichas de sí mismo, ¿vale? Hay fichas de Plainswalkers en estándar actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, hay tantas cosas que son fichas que podrías copiar con esto que me parecen súper... Y además lo hace dos veces. Turno 2, turno 3. Es que... O sea, turno 2. Capítulo 2, capítulo 3. Esta carta copia otras fichas que tuvieses las que sean. Entonces, en un mazo de fichas. De todo tipo. Tesoro, comida, Omnixilis. Era Omnixilis, ¿verdad? El Plainswalker rojo-negro. ¡Qué cabeza tengo! Una ficha de una criatura 5-5, 3-3... El propio 1-1 no está mal. Al final, has creado 3 tokens 1-1. En 3 turnos sí, es un poquito lento, pero da. Y luego, cuarto capítulo. Las criaturas que controlas obtienen más 1-1 y vigilancia hasta el final del turno. Si tu mazo es un mazo de fichas de criatura, o de muchas criaturas, o de lo que sea, más 1-1 a todas. Y vigilancia quiere decir que puedes lanzar un ataque brutal y luego, además, preservar tus criaturas para el bloqueo. Me parece una carta muy buena, estos 3 ratones ciegos. Y no sé qué opinará la gente de esta carta. No sé qué habrán opinado porque, como os he dicho, llego virgen a este análisis. No sé nada. No he leído nada. Ni he leído opiniones de nadie. Ni he visto prácticamente ninguna de las cartas. He visto, a lo mejor, el 15% de las cartas de la colección. Bueno, pues esta, para mí, es una de las joyitas que he visto hasta ahora. Y me encanta esta carta, me fascina. Y ojalá vea juego. Obviamente es muy buena en construido y en limitado también, claro. En momento de valor, por 3 instantáneo, eliges una de entre dos opciones. Primera opción, enderezas una criatura objetivo, más 1-0 e indestructible hasta el final del turno. Segunda opción, destruir una criatura de fuerza 4 o más. Vale, esta carta no está diseñada específicamente para construido, sino para limitado. Y en limitado es muy, muy buena porque... El rival no se lo espera, básicamente. Entonces, enderezas tu criatura, le das indestructible y más 1-0. De modo que, en un bloqueo, tu criatura se va a hacer... Se va a convertir en una amenaza muy seria para el rival que posiblemente se lleve alguna criatura del rival por delante. Y luego, además, tienes la opción de destruir casi cualquier criatura que sea peligrosa, ¿no? Peligrosa, pues eso, de fuerza 4 o más. Es una carta muy buena. Otra común muy buena. El color blanco, el limitado. Me está pareciendo brutal, ¿eh? Una cantidad de cartas comunes y poco comunes buenas para el limitado blancas. Tremendas el color blanco. Seguro que va a estar muy fuerte. Carta muy buena para el limitado, pero para construido, los trucos de combate, para ataques, para bloqueos, no son relevantes. Prácticamente nunca han construido, como os he dicho siempre. Y el hecho de destruir una criatura de fuerza, solo 4 o más, hay removals mejores. Hay cosas más eficientes a la hora de destruir criaturas del oponente en estándar. Padres protectores. Por 3 es un 3-2. Plebeyo humano. Bueno, al menos es humano. Plebeyo no es muy interesante. Cuando los padres protectores mueran, creas una ficha de papel de héroe joven anexada hasta una criatura objetivo que controlas. Vale. Por 3 es un 3-2. Tiene que morir para crear ese encantamiento. Si controlas otro papel sobre ella, vale, si esa criatura a la cual le vas a poner el papel de héroe joven ya tenía otro papel previamente, lo tienes que sacrificar. Sea uno o sea otro, sean 2, 3, lo que sea, tendrías que sacrificar los que ya tuviese previamente, ¿vale? O sea, no puede acumularlos. Hay papeles de estos, hay muchos papeles, ¿vale? Ya hemos visto antes uno, el papel ese de la maldición o maldito que convertía en uno a uno. Y el papel de héroe joven, ahora leemos lo que hace. Hay muchos tipos de papeles, ¿de acuerdo? Cada uno hace una cosa. Bueno, pues algunos de ellos sí permiten acumular varios papeles, pero hay otros que no, que te especifican que tienes que sacrificar los otros papeles que tuviese la criatura en ese momento. Vale. Dice, la criatura encantada tiene, siempre que esta criatura ataque, si su resistencia es de 3 o menos, pones un contador más 1 más 1 sobre ella. Es una carta para limitado. De relleno. Por 3 es un 3-2. Tiene que morir para dejar un encantamiento. Un encantamiento que va a hacer pocas cosas, ¿vale? Porque ese encantamiento exige, primero, que tu criatura ataque y luego que tenga resistencia de 3 o menos. En cuyo caso, sí pondrías dicho contador más 1 más 1, pero a partir de ahí, ¿no? En cuanto tenga resistencia 3 ya no hace nada, ¿no? Aunque tengas, aunque ataques, ¿no? O sea, primero te exige atacar y luego que la criatura tenga menos de resistencia, 3 o menos de resistencia. Entonces, no es una carta diseñada para construido. Para limitado, es una carta de relleno del montón. Tampoco es una bomba, pero es jugable en limitado. Uy, otro enano, ¿eh? Caballero y enano. Por tatartas cortés. Ay, este es el cacofónico. Por tatartas cortés. Yo no sé si se lo han hecho aposta. Por 3 es un 2-3. Daña primero con la habilidad de celebración. Es decir, si entran 2 o más permanentes que no sean tierra bajo tu control este turno, tiene dañar 2 veces. Vale, ya tiene dañar primero. Dañar 2 veces es que hace primero dañar primero y luego el daño normal, ¿de acuerdo? O sea, que podría pegar hasta 4 por 3 de mana. Las criaturas con dañar 2 veces son realmente peligrosas. Porque a poquito que le des fuerza, en cuanto le des más 2 de fuerza o más 3, ya no es un más 2 o un más 3, sino que es el doble realmente. A esto le das un más 3 y pega 10. Poca broma. Cualquier bloqueador que lo vaya a bloquear va a morir casi seguro. Son criaturas que se hacen peligrosas. Hay algunas criaturas que tienen dañar 2 veces actualmente en estándard y ven algo del juego. Pero son de coste más bajo. De coste 2. Entonces, una de coste 3, como entra más tarde, ¿qué más me da que por 3 pegue 2 o...? Lo que se quiere normalmente con este tipo de criaturas es que entran en juego lo antes posible para intentar luego doparlas y hacer sus cositas. Así que yo creo que es una carta enlimitado. Bastante, bastante interesante, perdón. Y es para lo cual está diseñada. No para construido. Salvo que salga un mazo... Bueno, para un mazo de caballeros sí puede ser buena, ¿eh? Porque los caballeros se dopan entre sí, más 1, más 0, más 2, más 0... Ojo, no la voy a descartar del todo para construido, pero parece que está más diseñada para limitado que para construido. Protectora vulpina. Vamos a ver, por 3 es un 2-2, es caballero, es zorro y es elfo. ¿En serio? ¿Esto es posible que un zorro sea también un elfo? Sí, entiendo que un elfo puede ser un caballero, ¿vale? ¿Pero que sea también un zorro? Es como mezclar una gallina con un dinosaurio, que se ha hecho también, claro. Bueno, vamos a ver. Por 3 es un 2-2 que tiene destello. Destello quiere decir que lo puedes jugar a velocidad instantáneo, como si fuese un instantáneo en cualquier momento de la partida. Al final del turno del rival, por ejemplo. Pero por 3 solamente es un 2-2. Tipos de criatura, muy buenos. Caballero y elfo, uno de los mejores tipos de criatura de la historia de Magic. Es rara, así que esperamos cosas buenas. Dice que cuando entra en juego, exilias hasta una... Dice... Hasta una, porque puedes exiliar cero si quieres. Eliges tú. Hasta una, otra... Otra para que no sea ella misma, quiere decir. Otra que otro adjetivo, que no sea zorro. Hay poquitos zorros, así que tranquilos. Hasta que la protetora pulpina deje el campo de batea. ¿Cómo? O sea, es como un cátaro brutal. Por 3 es un 2-2 que exilia que tú eres del rival. Bueno, del rival o de quien sea. Pero con una ventaja. Que tiene destello. Y otra ventaja. Puede exiliar tus propias criaturas. ¿Vale? Que no sean zorro. Poquitos zorros vas a llevar en tu mazo. O va a haber en estándar. ¿Vale? Y luego puedes pagar 2 y sacrificar la protetora pulpina. Y además ganas 2 vidas. Esa carta es buenísima. Me encanta. Me encanta porque... Primero, entra en mazo de caballeros. Entra en mazo de elfos con blanco. Si es que alguna vez puede llegar a existir un mazo de elfos con blanco. Pues ahí estaría la protetora pulpina. ¿Vale? Entra en mazos blancos, agresivos en general. O incluso de control. ¿El rival te va a matar una criatura tuya? Protetora pulpina. Me exilio mi criatura. Sacrifico la protetora pulpina. Y devuelvo a mi criatura al juego viva. Y además he ganado 2 vidas en el camino. ¿Vale? O sea, se puede usar a modo defensivo. A modo protector de tus otras criaturas. Con destello. Y con sinergias de caballeros y de elfos. Es una carta realmente muy buena. Y va a haber muchísimo juego, lógicamente, en estándar. Seguro. Y es que además, no hace falta que lo mencione, ¿verdad? Las cartas raras, generalmente en limitado, suelen ser siempre muy buenas. Al igual que las cartas míticas. Y esta carta no deja dudas. En limitado es muy, muy buena también. Carta súper interesante. La protetora pulpina. Y, güey, no la había visto. Me encanta. Me encanta el dibujo. Me encanta el estilo. Y las habilidades que tiene son súper chulas. Y lo versátil que es, ¿no? Y además con destello. Que te da la opción de jugarla en cualquier momento. Me parece buenísima. Ratones del arsenal. Por dos, un ratón. Tres, uno. Que están robando un guante. Están robando un guante porque son tres ratones. Están robando un guante. Celebración. Los ratones del arsenal obtienen más cero, más dos. Mientras dos son más permanentes. Ah, qué pena. La habilidad no es buena. No es especialmente buena. Tampoco es mala, ¿eh? El problema... Por dos, un tres, tres. ¿Vale? Por dos, un tres, tres. ¿Sería jugable hoy en día en construido? En estándar. Pues yo diría que no. Si no tiene habilidades buenas adicionales. Y ni siquiera es un tres, tres. Es un tres, uno que puede ser un tres, tres. ¿Vale? Entonces, habilidades buenas o sinergias buenas. Si fuese un caballero o un humano o una sinergia buena de tipo de criatura diría... Ven, cuidado, cuidado, cuidado. Que viene el mazo de caballeros. Esto para el mazo de caballeros viene muy bien. Pero al ser ratón, como no hay mazo de ratones, creo, ¿no? Ahora me diréis... No, hay un comandante de los ratones que da más uno, más uno e indestructible a todos los ratones. Ahí ya os diría que sí. Bueno, pa' Dante con esto, ¿no? Pero como al ser ratón no genera sinergias especiales, es simplemente por dos, un tres, tres sin habilidades. En el mejor de los casos, porque realmente por dos es un tres, uno. Así que, en limitado es más difícil llegar a juntar dos permanentes en mesa en un mismo turno. O sea, que juegues. Que antes que hagas conseguir... Que consigas meter en juego dos permanentes que no sean tierras en juego. Es más difícil en limitado. Que es donde esto podría ser más bruto. Y en construido es menos relevante. Menos relevante porque, ya digo, aunque fuese directamente por dos, un tres, tres, no sería jugable tampoco. Así que es una carta... Ah, que ojalá sea buena. Ya os digo esto. Porque luego más adelante encontramos el comandante de los ratones. Más uno, más uno a todos los ratones. Y la habilidad de volar, por ejemplo. Yo que sé, algo así. Dudo que los ratones vayan a volar. Bueno, ojo. No dicen que los murciélagos son roedores. Pues ya está arreglado. Bueno, por cierto, la nueva página web, esta que tenemos de... Que estáis viendo un poco ahí entrecortada. Está muy bien porque tiene los filtros estos que estáis viendo por aquí, por la parte de arriba y eso. Pero cuando subes, se te despliega eso hacia abajo y te tapa todas las cartas. Entonces, yo les diría que por favor corrigiesen eso de alguna manera. Porque se hace súper molesto. Cuando subes hacia arriba las cartas... Cuando haces esto, ¿ves? Se despliega eso y te tapa toda la imagen. A ver si lo cambian de alguna manera para que no sea tan molesto. Vale, ojo, otro ratón. Uy, ¿se viene el mazo de ratones? Se viene el mazo de ratones. Vamos a ver. Ratón con mucho morro. Ay, qué gracioso el nombre. Y el ratoncito que roba un anillo. Por un mana blanco es un 2-1, ¿vale? Es un ratón de la sabana. Perdón, un león de la sabana. El león de la sabana por un mana blanco era un 2-1 sin habilidades. Y fue la mejor criatura de Magic durante muchos años. O de las tres o cuatro mejores de Magic durante muchos años, el león de la sabana. Todo un baluarte en Magic durante los años 90, ¿no? Eso quedó muy atrás. Hoy en día ya las criaturas por un mana se pide que sean como mínimo un león de la sabana con habilidades extras. Y estas las tienes, ¿vale? Porque además es aventura. Puedes jugarla primero por los pelos. Mana blanco. Conjuro. Aventura. La juegas como conjuro primero. La criatura objetivo que controlas obtiene más 1-1 hasta el final del turno. Que no está mal, ¿vale? Por un mana blanco. Conjuro. Qué pena que sea conjuro, lógicamente. No puede ser bloqueada porque tú eres con fuerza 3 o más este turno. Muy bueno esto de aquí. O sea, no es una carta mala para construidos jugables. Esta carta sobre todo en un mazo que diga... Que sea de sinergia con aventuras. Que diga, cada vez que tiras una aventura robas una carta. O cada vez que juegas una aventura ocurre algo, ¿no? Así que tenemos un... Lo puedes jugar directamente por un mana blanco, un 2-1. O sea, mana ratón con mucho morro directamente. Pero lógicamente vas a aprovecharlo más si haces primero esta habilidad y luego la otra. Y además da un tipo de imbloqueabilidad bastante decente, ¿no? Así que... Y ojo que es poco común. En limitado esta carta. No voy a decir que sea una bomba. Pero es una carta muy buena para limitado. Es un 2x1 jugable. Muy jugable para limitado. Muy buena. Le daría 3 estrellas y media en limitado. Y en construido... Ya digo que no quiero dar notas. No quiero decir si una carta es buena o es mala. Quiero destacar sus virtudes sobre todo, ¿vale? En limitado la veo una carta bastante buena. Sobre todo por el casi imbloqueable. Y el más 1, más 1. Y luego además un 2-1. Bueno, que seguramente no haga nada. Pero en construido para mazos agresivos... Si hay un mazo... Ya me estoy empezando a preocupar. ¿Va a haber mazo de ratones? ¿Hay más sinergias de ratones en esta colección? A ver si va a resultar que se puede hacer un mazo de ratones. Para un mazo agresivo blanco en general. Una carta decente. Un león de la sabana decente. Y esperemos que haya... Ojalá haya un mazo de ratones. ¿Por qué no me hacen más mazos de tribus, no? De ratones, de ilusiones, de trasgos, de lo que sea que quiera. ¿No? De elfos, de zorros, de lo que sea. A mí me encantaría que todo Magic fuese todo tribunal. Bueno, buena carta. Interesante este ratón con mucho morro. Reclusión por dos. Es un encantamiento tipo aura. Entonces las auras te dicen qué cosa. Encantan, encantan... Pueden encantar de todo. Pueden encantar criaturas. Pueden encantar tierras. Pueden encantar encantamientos. Pueden encantar artefactos. Plainswalkers. Bueno, lo que sea. La criatura encantada no puede atacar ni bloquear. Vale, o sea que es un pacifismo por dos manás. Como el pacifismo original. Pero que además te permite pagar tres adicionales cuando tú quieras. La habilidad que la puedes activar cuando quieras. Para directamente ya exiliar la criatura. Para que deje de estar en juego. El problema del pacifismo de toda la vida. Es que si tú le tiras un pacifismo a una criatura. Esa criatura sigue en juego. Y es posible que el rival pueda aprovecharla de alguna manera. Ya sé que no puede atacar ni bloquear. Pero si tiene alguna habilidad. O si da más uno más uno a otras otras criaturas. Sigue estando y generando ese efecto. Al pagar tres la quitas del medio. Así que es un pacifismo. El pacifismo se ha llegado a jugar en construido en estándar. Vale, no es imposible que se haya jugado. ¿En qué tipo de mazos? Sobre todo en mazos que aprovechen sinergias de encantamientos. Que por el mero hecho de jugar encantamientos ocurre algo. Así que esto es un pacifismo mejorado. Es tan bueno como un pacifismo. Pero mejor. El limitado es muy buena. Los removals de este estilo en limitado son buenísimos. Y es una común. El color blanco viene fortísimo para el limitado. Carta. Jugable para construido como digo. Puede que no se juegue. Pero es jugable. Se ha jugado en otras épocas. ¿Por qué no ahora? Que hay sinergias de encantamientos. Y luego además, como digo, en limitado es una cartaza. Y es común. Así que perfecto. Ninguna pega. Regresar victorioso. Por dos. Conjuro. Regresa la carta de criatura objetivo de coste 3 o menos de tu cementerio al juego. ¿Vale? Es un reanimate por dos de mana. Para criaturas de coste 3 o menos. Y creas una ficha de papel de héroe joven anexada a ella. Ya hemos leído antes el papel de héroe joven, ¿no? Siempre que esta criatura ataque, si su resistencia es 3 o menos, le pones un contador más o más 1. Y si pones otro papel sobre la criatura más adelante, pon este en el cementerio. ¿Vale? Los reanimadores siempre son buenos. Siempre. Aunque sea solamente para criaturas de coste 3 o menos, pensad que ella misma cuesta 2. Entonces, ¿por qué son buenos? Porque seleccionas. Tú puedes, de alguna manera, tirar cartas de tu mazo al cementerio y luego seleccionar lo que necesites y ponerlo en juego. Entonces, has pagado 2 para reanimar una criatura de coste 3. Con las posibles trucos, sinergias o cosas raras que puedan ocurrir. Y además, por si fuera poco, creas la ficha de papel anexada a ella. Que le va a dar más 1 o más 1 al atacar si su resistencia es 3 o menos. O sea, son todo ventajas. Esta carta es bastante jugable para construido. Requiere un mazo específico que la necesite, pero no es mala en absoluto, ¿no? Y para limitado os digo más o menos lo mismo. Es un 2 por 1. Son dos permanentes. La criatura que reanimas más el aura ese que se la anexa, ¿no? De más 1 a más 1. Entonces, bueno. Una carta jugable y además es común. Como digo, en limitado la vamos a ver bastante, yo creo. Y en construido tiene potencial para ser jugable. Ya veremos qué pasa, ¿no? Reno con pelaje de escarcha. Por 4 es un 3-4. Tipo de criatura alce. No es un buen tipo de criatura. Siempre que un encantamiento entra al campo de batalla bajo tu control, giras la que tiene el objetivo que controla un oponente. Carta que no voy a decir que sea mala para construido, sino que lo que voy a decir es que está diseñada para limitado. El limitado es muy buena. Por 4 es un 3-4. Bueno, criaturita del montón en cuanto a estadísticas. Pero el hecho de poder girar criaturas del oponente es buenísimo porque te estás quitando sus bloqueadores más molestos en el medio para poder seguir atacando y ganar la partida. Obviamente no todos los mazos la van a poder aprovechar bien. Pero esta colección tiene muchos encantamientos. Entonces, siempre que pongas un encantamiento bajo tu control en juego, vas a girar una criatura del rival. Buena carta para limitado, sencillamente. Romper el hechizo por un mano blanco instantáneo destruye un encantamiento objetivo. Si un permanente que controlabas o una ficha se destruyó de esta manera, robas una carta. Es decir, si destruyes un encantamiento que era tuyo o una ficha que fuese tuya de encantamiento, robas carta. Esta carta por un mano blanco instantáneo es bastante buena. Especialmente para banquillos. Porque si el rival juega encantamientos importantes por un solo mano blanco a velocidad instantánea, lo vas a poder destruir. Y es un muy buen remover contra encantamientos. Por un mano blanco instantáneo destruye cualquier encantamiento. Pero además, si es tuyo ese encantamiento o ficha que se ha destruido de esa manera, robas una carta adicional. Y ya hemos visto varios ejemplos de encantamientos que te gustaría que fuesen destruidos o fichas que quisieras que fuesen destruidas. Así que, bueno, es una carta bastante jugable, especialmente para banquillos, como os decía. Sabia o humilde por dos es un 2-2. Hechicero, plebeyo y humano. Hay mazos, ha habido y habrá mazos de hechiceros siempre en Magic. Lo mismo pasa con los humanos, plebeyos mucho menos. Pero ojo, hay unos poquitos plebeyos buenos, ojo, ¿eh? Habría que repasarlos los que hay. Pero me viene a la cabeza... No me acuerdo cómo se llamaba allá. Había un bicho verde que era... Soy un desastre. En el trono del Drain, que se jugó muchísimo, que costaba 2, era un 1-1. Y cuando entraba en juego, creaba una ficha de tesoro, creo, ¿no? ¿Era de tesoro? Sí, era de tesoro. Y que cuando entraba una criatura en juego bajo tu control, ganabas una vida. No me acuerdo cómo se llamaba el bicho. Era una especie de hobbit. Bueno, ese, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo soy cual, digo, ¿no? Bueno, pues hasta plebeyos ha habido buenos, es lo que quiero decir. Por dos es un 2-2. Cuando entra en juego, puedes pagar dos manas adicionales. Si lo haces, creas una ficha de papel de mago anexada a ella. Vale, otra ficha de papel nueva. Esta en concreto, la de mago, le da más uno, más uno. Y siempre que este criatur ataque, adivinas uno. Bueno, adivinar es, adivinar uno es mirar una carta del top. Si fuese adivinar dos, mirarías dos. Y devolverlas arriba del mazo o abajo del mazo en el orden que tú desees, ¿no? Entonces, sería por cuatro de maná un 3-3 que atacara adivina uno. Es una carta para limitado. Diseñada para limitado. En principio, yo creo, vamos. Porque por dos, un 2-2 es una carta mediocre. Y por cuatro, un 3-3 sigue siendo mediocre, ¿vale? O sea, para construirlo. Por muy hechicero o muy humano que sea, hay hechiceros, hay humanos o hay plebeyos que son mejores que esta criatura. En cambio, el limitado la pide una carta muy buena porque la puedes jugar pronto en la partida de turno 2 si quieres. O te puedes esperar al turno 4. Y tienes un 3-3 que al atacar obtiene más uno, más uno. ¿Esto está bien escrito o está mal escrito? Tengo aquí una duda con esta carta, si tiene una errata. Porque normalmente este tipo de habilidades pone la criatura encantada obtiene más uno, más uno hasta el final del turno. Y tiene, siempre que esta criatura ataque, adivina uno. No sé si esto es acumulativo. No debería ser así porque normalmente cuando es acumulativo, que es más uno, más uno ahora, el siguiente turno, otro más uno, más uno. Se ponen contadores más uno, más uno. Al menos es así de forma habitual. Igual, tendríamos que buscar el texto en inglés, pero bueno, da igual. En cualquier caso, esté mal redactada en español o esté bien redactada en español, no deja de ser una carta diseñada para el limitado. Habría que verla en inglés porque me suena un poquito raro eso. Así que de abajo del vídeo, en los comentarios, si sabéis que esa carta tiene una errata y debería poner hasta el final del turno, en inglés, until end of turn, me lo decís. Lo ponéis abajo en los comentarios porque me da la sensación de que se han comido esa parte del texto. No sería la primera vez en la historia de Magic que al traducir al español se olvidan la frase hasta el final del turno. Y este caso me parece que es uno de esos casos. Más que nada por la nomenclatura, es decir, porque habitualmente en Magic este tipo de redacciones siempre son hasta el final del turno. Y si quieren que el más uno, más uno sea acumulativo, que cada turno se vaya quedándose más uno, más uno, se suelen poner contadores. Vale, salvadora de los durmientes por 3 es un 2-3 vigilancia. Ojo, caballero y humano. Por cierto, ¿qué dibujo? Dibujo tipo, podríamos decir, clásico medieval de fantasía, lo que yo esperaba de Magic, pero súper detallista. Súper detallista y muy bonito este dibujo. De los mejores que he visto en los últimos años en Magic, ¿eh? Me parece fascinante. O sea, es un poco la mezcla entre el Magic clásico antiguo de los 90 en el que se buscaba esa fantasía medieval en los dibujos, pero con el toque moderno de hiperdetallismo. No voy a decir hiperrealismo porque yo no veo tratamiento digital ni hiperrealismo en el dibujo, pero sí es un dibujo realista sin buscar que parezca real. No sé si me explico. Yo no entiendo de dibujo ni de arte, pero cuando veo algo que me gusta, lo sé distinguir. Y me imagino que os pasa ahora mismo. Entonces, me gusta, a mí, a nivel personal, de los dibujos que más me han gustado en los últimos años en Magic. Solamente os digo eso. Por 3, un 2-3 vigilancia, caballero y humano. Ojito con eso. Siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla. ¿Veis? Si quieres que sea permanente, se le ponen contadores. Contador más uno más uno sobre la salvadora de los durmientes. Entonces, si lo que quieres es que sea hasta el final del turno, se dice gana más uno más uno hasta el final del turno. Bueno. ¿El caso es que esta carta es buena o no? ¡Ojo! Digo mucho la palabra ojo, pero la digo con razón. El caso es que por 3, un 2-3 vigilancia es poca cosa. Aunque sea caballero y humano, hay caballeros y humanos más poderosos que esto. Pero, ¿y si el mazo de sacrificar encantamientos te puede sacrificar 2, 3, 4 encantamientos fácilmente y convertir esto en una criatura que pegue de 6 o de 7 en un solo turno ahí, ¡bom! La juegas en el tercero y en el cuarto turno pasas a ser un 6-7 vigilancia. No lo descarto, ¿vale? Pero voy a decir lo de siempre. Creo que brilla más en un formato como limitado, en un mazo en el cual puedas sacrificar encantamientos o te venga bien sacrificar encantamientos o que vayan encantamientos al cementerio o lo que sea, donde esta carta se puede convertir en una amenaza muy seria para el oponente, más que para el construido. Santuario solitario, por 3, encantamiento. Cuando entra en el campo de batalla, entra en juego, podríamos decir, irás a la que te lo objetivo que controla un oponente y le pones un contador de aturdimiento. Los contadores de este estilo son una mecánica que no existía en mágica antiguamente, sino que es muy reciente realmente. ¿En qué colección fue la primera vez que introdujeron este tipo de contadores? Creo que fue en Icoria. Creo que fue en Icoria. En Icoria introdujeron esto de los... Le pones un contador de amenaza, un contador de volar, un contador de arrollar. Y eran como habilidades que existían ya en Magic, pero puestas sobre una criatura que no las tenía lógicamente antes. Y para simbolizarlo dijeron, pues vamos a crear unos contadores que se llaman contadores de tal. Pues volvemos a esta temática. Pones un contador de aturdimiento sobre ella. ¿Qué es un contador de aturdimiento? Menos mal que lo explican porque no me acordaba muy bien. Si un permanente con un contador de aturdimiento fuera a enderezarse, en vez de eso no se endereza, pero remueves uno de esos contadores de aturdimiento. Básicamente, el santuario solitario por 3 de mana de encantamiento. Es un encantamiento, ¿vale? No encanta a la criatura, no es un aura. Es un encantamiento. Lo pones en mesa, sobre la mesa, directamente bajo tu control. Y giras una criatura objetivo de un oponente. Y esa criatura no se va a enderezar el siguiente turno porque cuando llegue el paso de enderezar del siguiente turno del rival, se le va a quitar el contador de aturdimiento en lugar de enderezarse, ¿vale? Se va a quedar girado un turno entero. Siempre que adquieres una criatura enderezada que controla un oponente, pones un contador más uno más uno sobre un criatura objetivo que tú controlas. O sea que a partir de ahí, tienes sinergia con girar criaturas del oponente. Y pones contadores más uno más uno en tus criaturas. Vuelvo a lo de antes. No es que la carta sea mala para construido. Es que es una carta diseñada para limitado. Me parece una carta para limitado bastante decente. Y en un mazo adecuado, en un mazo bueno delimitado que tenga muchas formas de girar criaturas del rival. Una auténtica máquina de crear contadores más uno más uno para tus criaturas. Una carta me parece que no va a ser buena en cualquier mazo, obviamente. Pero si tienes un buen mazo delimitado con buenas formas de girar criaturas del rival, esta carta es bastante decente. Sastre encantada. Por 5 es un 3-3 vuela. Consejero y Hada. Hada es un muy buen tipo de criatura. Hay muchas energías con Hadas. Actualmente en estándar no hay muchas, pero en otros formatos sí. O en otras épocas de Magic las ha habido y puede que las vuelva a ver en cualquier momento. Bueno, pues cuando entras en juego... Bueno, por 5 solamente es un 3-3 vuela. Cuando entras en juego creas una ficha de papel de Majestad anexada a otra criatura, ¿vale? A ella misma no. Tiene que ser a otra criatura que tú controles. Bien, pues si controlas otro papel sobre ella, pones ese papel u otros papeles que tuviese en el cementerio. Solamente puede tener este papel, ¿vale? La criatura encantada obtiene más uno, más uno y la habilidad de rebatir uno. Rebatir uno es que esa criatura no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del rival a menos que pague un manada adicional. Bueno, sí puede, pero que sería encontrar estados a menos que pague uno. Así que es obviamente una carta muy floja para construido, pero porque está diseñada para limitado. Para limitado es buena. Para limitado no es la bomba, pero es decente. Por cinco, un tres, tres, vuela, que hace que otra criatura tuya sea un poquito mejor. Por ese más uno, más uno y por ese rebatir. El más uno, más uno, o sea, la ficha de papel no se la puede poner a sí misma. Tiene que ser a otra criatura. Así que es una carta muy de relleno de... es una común. Tampoco podemos esperar que sea una bomba, ¿no? En construido nunca sería jugable. Demasiado maná para solamente un tres, tres, vuela, que requiere otra criatura para aprovechar la habilidad. Si no tienes otra criatura, su habilidad se pierde, ¿no? Sumergir en el invierno. Por dos, instantáneo, gira hasta una que otro objetivo, adivinas uno y robas una carta. Bastante decente. Esta carta no es mala. Es una carta muy buena en limitado, ¿vale? Muy buena en limitado porque no pierdes carta. Que creas sinergia con este Santero Solitario que acabamos de comentar ahora mismo hace un momento, sin ir más lejos, ¿vale? ¿Vale? ¿No has perdido nada? Sí, dos de maná has perdido, ¿de acuerdo? Pero a ver si instantáneo en el turno del rival le giras una que otra molesta que no te va a poder atacar y no te va a poder bloquear porque se la has girado. Adivinas uno. O sea, mejoras un poquito tu próximo robo y además robas una carta, ni siquiera pierdes carta. Me parece que es una carta en limitado muy buena, que genera sinergias además en limitado. E incluso en construido, ojo, en construido no es mala. No es la primera vez que vemos cartas de ese estilo jugadas en construido. Además dice gira hasta una que otra objetivo. Puedes elegir girar cero criaturas si no hay criaturas en juego. Por dos, la ciclas y robas otra carta y ya está. Y además adivinas uno. Buena carta. Jugable tanto en construido como en limitado y no la desdeñáis. En construido, mazos de control han jugado este tipo de cartas. Sin ir más lejos. Ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba. Fernovada, no. Fernovada, no. Por dos de mana ganas tres vidas y robas carta instantáneo. Y esa carta se ha jugado. Y esto es parecido porque si giras una que otra al rival que pega tres, es lo mismo que ganar tres de vida. Pero además adivinas uno, además de robar la carta. Una carta decente. Se han jugado cartas similares a estas en construido y podría llegar a haber juego. Un cuento para recordar. Por dos, encantamiento. Las criaturas encantadas que controlas obtienen más dos, más dos. Ojo. Vuelvo a decir ojo una vez más. Lo sé. Es muy fácil en esta colección, con esta colección, que tus criaturas estén encantadas. ¿Por qué? Porque muchas criaturas ponen fichas de papel. Sin ir más lejos, la criatura que tenemos aquí a la derecha pone fichas de papel. Entonces, es muy fácil que muchas de tus criaturas estén encantadas. Además de otros encantamientos que puedas jugar. Que hemos visto también alguno que es interesante. Pero es que solamente cuesta dos de maná este encantamiento. Y da más dos, más dos a todas las criaturas encantadas que tú controlas. Es que más dos, más dos, por dos de maná a todas las criaturas es muchísimo. De hecho, por dos de maná que diese más uno, más uno ya estaría bien. Pero es que da el doble. Es muchísimo. Esta carta podría llegar a haber juego en un mazo de auras. Podría llegar a un juego me gusta mucho. Y en un mazo en construido, como digo, tú creas el mazo y puede ser bueno o puede ser malo. Pero es una carta jugable en ese tipo de mazos. Y en limitado requeriría un mazo que tuvieses o auras buenas o al menos tres o cuatro o cinco criaturas de este estilo que crean fichas de papel. Vamos a ver la siguiente. Vendedora de libros de hechizos. Por dos es un 2-2 vigilancia. Plebeyo y humano. No está nada mal. Porque por dos es un 2-2 vigilancia. Bueno, pero es humano, lo cual le da un extra. Y además, al comienzo del combate en tu turno puedes pagar un maná. Si lo haces, cuando lo hagas, creas una ficha de papel de mago anexada a la criatura objetivo que controlas. Que puede ser ella misma u otra criatura que controles. Si controlas otro papel sobre ella, pónese en el cementerio. No puedes acumular múltiples papeles sobre las criaturas en las que pongas este papel de mago. Bien, ¿qué hacía el papel de mago? Más uno, más uno. Y cuando ataca, adivinas uno. Bueno, esta carta me parece muy maja, ¿vale? Me parece bastante, bastante maja en un mazo de humanos. Me parece que puede llegar a ser jugable inconstruido. Y obviamente el limitado es bastante buena. Como digo, además, sinergia con un cuento para recordar. Por ejemplo, sí, ya sé que hay que pagar un maná más. Pero creo que, bueno, es razonable generar un permanente extra, ¿no? Muchas sinergias. Una carta de muchas sinergias. Este maná extra que hay que pagar, yo creo que en el diseño de la carta original no estaba, ¿vale? Seguro que la diseñaron sin este coste. Y dijeron, ojo, que esta carta está rotísima. Hay que ponerle un límite, hay que ponerle algo, ¿no? Que cueste maná, ¿no? Y le pusieron el coste uno. Estoy casi seguro de que en la fase de desarrollo, porque si yo fuese diseñador de cartas y quisiera hacer una carta buena, haría esta carta sin el coste. Y luego los del equipo, los de diseño diseñan. La carta en bruto, ¿vale? Esta es la carta que yo propongo. Y luego los de desarrollo, que a veces son los mismos o trabajan en equipo o lo que sea, en el proceso de desarrollo se balancea la carta, se ajusta a lo que es adecuado para el juego. Y seguro que dijeron, ojo, que si esto, al ser gratis ya todos los turnos haces esto, es una locura, estaría rotísima totalmente, ¿no? Entonces le pusieron un coste seguro que durante el desarrollo de la carta. Me parece muy buena carta, ¿eh? Tanto para construido como para limitado. Muy molona. Vigilancia esperanzadora, sin estar rota, como digo, porque ya le han puesto ese coste para que no esté rota. Por dos, encantamiento, cuando entra en juego, creas un caballero blanco 2-2 con la habilidad de vigilancia, ¿vale? O sea, por dos es un encantamiento, se queda el permanente en mesa y además creas un 2-2. Ya son dos permanentes. Y como he dicho todo el vídeo, es buenísimo crear múltiples permanentes, sobre todo además si son encantamientos que luego puedes sacrificar para otras cosas y otras sinergias. Me mola. Cómo me está gustando esta colección. Me estoy dando cuenta ahora mismo de que me está fascinando. De que estoy viendo muchas sinergias, cartas que me gustan. Lo que podría estar roto lo han balanceado. Me está encantando el color blanco y me está encantando lo que estoy viendo hasta ahora, ¿eh? Bueno, un 2-2 con vigilancia. Y luego, cuando la vigilancia esperanzadora, es decir, cuando este encantamiento vaya a un cementerio del campo de batalla, adivinas dos. O sea, mira las dos cartas del top del mazo y las puedes devolver arriba o abajo en el orden que tú quieras, como tú quieras. Y además la puedes sacrificar por sí misma, ¿vale? O sea, pagas tres, sacrificas la vigilancia y adivinas dos. Esta carta es bastante buena. Además, lo que crea es un tipo de criatura caballero. Por tanto, genera sinergias con los mazos de caballeros. Y como digo, son dos permanentes en uno. Carta buena. Y además es como un buen en limitado y buen en construido por todas las sinergias que pueda generar. Sin estar rota, creo que es una carta que genera la posibilidad de crear mazos. Me gusta mucho. Vigilante, no digo que vaya a estar rotísima, que va a ser jugada, un juego súper jugada, o sea, buenísimo o lo que sea. Digo que me gusta mucho y que es una carta que me gustaría jugar ya. Vigilante dormido por humana blanco es un caballero y humano 1-1 que siempre que un encantamiento entra en juego bajo tu control, adivinas uno. Estupendo, ¿vale? Y luego pagando tres, obtiene más uno más uno hasta final del turno por cada encantamiento que controlas. Puede ser muy buena esta carta. Puede ser muy buena. O sea, pensad, si juntas tres o cuatro encantamientos, pagar tres para darle más tres más tres o más cuatro más cuatro, además de los adivinar uno que has ido haciendo múltiples veces, además de que es caballero y de que es humano, no me sorprendería en absoluto que surgiese un mazo de caballeros o de humanos con sinergias de encantamientos. Porque estoy viendo un montón de sinergias bastante chulas. Y como digo, no está rota. Porque por uno solamente es uno a uno. Y hay que pagar tres de maná para que gane no sabes cuántos más uno más unos, que dependerá de la cantidad de encantamientos que tengas en juego, ¿no? Pero una carta muy morona, muy interesante y buena para construir y buena para limitado. Virtud de la lealtad por cinco es un encantamiento. Ojito, que esta es mítica, por tanto esperamos cosas buenas de ella. Se puede jugar primero como aventura a velocidad instantánea. Lealtad del Valle de Ardén por dos. Creas una ficha de caballero blanca 2-2 con la habilidad de vigilancia. O sea, que ya es buena. Es buena de por sí. Porque puedes jugar a velocidad instantánea, es decir, a final del turno del rival, toma, pues te pongo un 2-2 vigilancia. Caballero además, ¿vale? Para los mazos de caballeros. O sea, solo con esto está genial. Una vez que juegas la aventura, la carta queda exiliada y puedes jugarla desde el exilio pagando cinco, ¿vale? Como virtud de la lealtad. También puedes directamente, sin haberla jugado como aventura, jugarla como virtud de la lealtad. Bueno, por cinco, encantamiento, se pone sobre la mesa directamente al comienzo de tu paso final, es decir, al final del turno, para entendernos mejor, pones un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas. Y además enderezas a esas criaturas. Es buenísima esta carta. No digo que se vaya a jugar de cuatro en cuatro en todos los mazos de criaturas blancas o de criaturas pequeñas, todo lo que sea. Pero vamos, parece una carta que podría entrar perfectamente en cualquier mazo de caballeros o en cualquier mazo de sinergia con encantamientos, caballeros, de criaturas. Es una carta que no molesta porque por dos es un 2-2 a velocidad instantánea, vigilancia, caballero. Y que luego además te da un extra al final de la partida si acumulas maná y la partida se alarga un poquito. Carta que casi seguro que algo de juego verá. Obviamente es buenísima en construido, pero es que en limitado es otra bomba más. Yo creo que es mucho mejor incluso en limitado. Bueno, pues aquí tenemos el color blanco. Me ha flipado, me ha encantado. Estoy deseando mañana empezar con el color azul. He visto cartas muy bonitas, muy divertidas, muy sinérgicas. Me ha gustado, me parece potentísimo para el limitado, el color blanco, sinceramente. Y en construido me ha parecido bastante bueno. Sobre todo, más que bueno o roto, para construido me ha parecido muy sinérgico, muy molón. Venga, vamos a pensar mazos molones. Vamos a pensar cómo hacer los mazos de encantamientos, de caballeros, de humanos, hasta de enanos. Que hay unos poquitos enanos buenos también. Me ha gustado muchísimo y mañana continuaremos con el color azul. Así que nada más. Al final se ha ido un poquito a largo el vídeo, pero espero que haya merecido la pena. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!